Mejor empresa joven. Mi tienda de arte. En 2012 y con apenas 24 años, Víctor Juárez se incorpora a la empresa familiar para convertir un pequeño comercio tradicional en el casco antiguo de León en Mi tienda de arte. Un negocio online con un catálogo de alrededor de 40.000 referencias, 700 pedidos al día y una facturación de 7,2 millones en 2018 que prevé elevar hasta los 9 millones en el presente ejercicio. La clave de este crecimiento reside en su capacidad de escalar en la cadena de distribución para conseguir mejores precios y abrir nuevos verticales en otros países como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia y Holanda. No en vano en la actualidad está posicionada entre las tres empresas líderes en Europa y a la cabeza del mercado español. Con una plantilla de más de medio centenar de trabajadores con una edad media que ronda los 34 años, Mi tienda de arte ha experimentado una expansión de tal magnitud que en tan solo dos años tuvo que trasladarse de un almacén de 500 metros cuadrados a una nave de 2.000 metros cuadrados para gestionar los 1,5 millones de paquetes que envía al año.